Buenas tardes y bienvenidos todos a esta segunda jornada sobre pobreza infantil. Esta vez vamos a analizar cuál es el impacto que tiene la pobreza infantil sobre la salud de los niños y niñas, sobre los más pequeños y como en la anterior edición vamos a intentar profundizar en las causas, pero también sobre todo a buscar soluciones a esta pobreza infantil que a menudo se cronifica, como ya hemos visto. Antes de todo quiero agradecer como siempre este espacio de reflexión a los organizadores, tanto a la Fundación Pera Tarrés como a la Fundación Nakasha y por supuesto también a los ponentes que nos acompañan hoy, el señor Juanjo García, jefe del área de pediatría del Hospital Sant Joan de Oda Barcelona y profesor agregado en la Universidad de Barcelona. Buenas tardes. Y a Yolanda González-Ravago, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, experta en sociología de la salud y en desigualdades sociales en la salud. El formato, como en la anterior jornada, será muy parecido, alrededor de una hora de conferencia en la que vamos a poder escuchar tanto a nuestros ponentes como a expertos que harán valoraciones específicas sobre sus especialidades en el tema. Además, al final abriremos también un turno de preguntas para que podáis desde la sala preguntarle lo que queráis a nuestros ponentes. Así que empezamos sin más dilación con el primero de estos cinco bloques que nos ocuparán hoy. Es el bloque más general en el que queremos ubicar un poco y enmarcar la situación. Y la primera pregunta que les quiero lanzar es cómo afectan estas desigualdades sociales de manera más genérica en la salud de los pequeños. Empezamos por usted. Empezamos por mí. Antes de todo, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a hablar. La verdad es que hoy estoy especialmente contento, ilusionado, como esta chica. ¿Por qué? Porque es la primera charla que doy en más de un año con público. Y esto verdaderamente es algo que me llena de satisfacción. La verdad es que es un poco cansado estar mirando siempre las pantallas y esto y poder como mínimo mirar a los pocos que estáis aquí. Sé que luego más gente me mira por la pantalla. Para los pocos que estáis aquí, pues verdaderamente es algo que agradecer. ¿Cómo afectan estas desigualdades? Bueno, pues no hay duda de que todos tenemos un acervo genético, tenemos unos condicionantes que no podemos cambiar, pero no hay duda y es un hecho demostrado que hay una serie de condiciones económicas y sociales que nos afectan a todos. Hay una serie de factores condicionantes del estado de la salud más allá del propio individuo. Es el propio individuo, tenemos luego también la forma de vida de este individuo, aquellas condiciones que son más cercanas, tenemos algunos factores también laborales, sociales y por último tenemos una serie de magnitudes más macroeconómicas, etcétera, que sin duda afectan en la salud o en las desigualdades de la salud. Y lo que está claro es que las desigualdades en la salud generan gradientes sociales, generan un gradiente en la salud, de forma que simplemente por haber nacido en una familia determinada o en un entorno determinado estamos marcados. Y lo más preocupante de esto es que este entorno, el haber nacido en una familia determinada que afecta sobre todo a aquellos que son más vulnerables y entre ellos desde luego la infancia es una de las poblaciones más vulnerables. Esto es algo que no solo le va a repercutir al niño, también le va a repercutir en la vida adulta a la persona y al fin y al cabo esto también se va a perpetuar, porque esto se va heredando de generación en generación, no es un gen, pero se hereda, porque si yo no tengo las condiciones adecuadas no me podré desarrollar como persona, tendré peor salud y esto a la larga también va a condicionar a la descendencia, va a condicionar a mis hijos y desde luego esto se perpetúa si no hacemos nada, porque claramente tenemos margen de maniobra y se pueden hacer cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver en este gráfico como la mortalidad, comparando el Instituto de Ciudad Bella con el resto de Barcelona desde los años 80 ha ido disminuyendo progresivamente e igualándose con el resto de la población de Barcelona, es decir, con los mecanismos adecuados podemos llegar a influir sobre ello. El informe, aquí este es un informe pues verdaderamente un importante del Observatorio de Desigualdades, un informe del ACUAS, en donde lo que hacen es que miran a una cohorte, prácticamente toda la población pediátrica de Cataluña, esto es aproximadamente un millón y medio de niños menores de 15 años, y miran cómo en función de los niveles de renta de los padres pueden presentar más o menos patología. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estos gráficos? Pues vemos que efectivamente hay una serie de enfermedades que son más frecuentes en las familias que tienen ingresos más bajos. Y podemos ver cómo, en primer lugar, pues por ejemplo la obesidad y el sobrepeso son dos de los factores que tenemos entre dos y tres veces más probabilidades de que los niños sean obesos o tengan sobrepeso si provienen de una familia con ingresos bajos, que si es de una familia con renta alta. Y luego también otros trastornos, como por ejemplo trastornos emocionales o trastornos de ansiedad, también son más frecuentes los trastornos ligados a la salud mental en las familias con un nivel socioeconómico. Y por último también problemas perinatales, desde luego problemas en el propio parto que pueden haber, problemas derivados de un embarazo mal controlado, pero también hay existencia de... Bueno, también lo que ocurre también es que los niños tienen un bajo peso. Este bajo peso muchas veces va ligado a lo que ha ocurrido durante este embarazo previo. Nosotros estamos hablando últimamente de los 2.000 días críticos para el desarrollo del niño, que comprenden más o menos los días que van desde la concepción o un poco antes hasta los 3 o 4 años posteriores de vida, de primeros años del niño. ¿Por qué? Porque en esta época es cuando se desarrolla todo el niño desde el punto de vista psicomotor. Entonces, claro, unas malas condiciones en los 3 primeros años de vida o en la gestación te condicionan absolutamente toda la vida. Y aquí se ve claramente cómo ya estos niños tienen un bajo peso que seguramente, y si no ponemos remedio, les va a repercutir. Este es un estudio de la Fundación Gasol, en donde vemos cómo el porcentaje de sobrepeso también va aumentando según el riesgo de pobreza, hasta llegar a un determinado límite, probablemente llegar a determinado riesgo de pobreza, entonces ya lo que no pueden es ni siquiera comer, aunque sea ni comida basura, siquiera. Pero bueno, se ve claramente esta asociación entre sobrepeso y nivel de renta. Y podemos ver también cómo en algunos grupos poblacionales también el porcentaje de sobrepeso es superior. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica cómo no es lo mismo los españoles, que españoles de etnia gitana, que tiene un sobrepeso superior, la población sudamericana también, que en general tiene ingresos inferiores, también tiene un porcentaje de sobrepeso superior. Y en este estudio muy interesante de la Fundación Pera Tarrés, miramos también la relación con el ejercicio físico. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, vemos que verdaderamente los niños españoles, parece que sí, que ejercicio físico sí que van haciendo, aunque cierta relación con el nivel de renta hay en los niños, pero sobre todo en las niñas. Aquí vemos una clara brecha de género, como las niñas en la clase social de inferiores ingresos económicos practican mucho menos deporte, tienen menos ejercicio físico que sus compañeros niños, incluso y desde luego también más que las niñas de clase alta. Es decir, aquí tenemos una combinación prácticamente perfecta, una tormenta perfecta, una combinación explosiva. Tenemos baja actividad física, tenemos tendencia a la obesidad, esto nos va a condicionar que existan unos factores de riesgo cardiovasculares que seguro van a influir en la vida adulta. Ahora tendremos adultos con más infarto de miocardio, con más probabilidades de padecer ictus, con más probabilidades de padecer diabetes mellitus y esto a la larga va a hacer que sean unos individuos más dependientes de la sociedad y menos libres. Entonces, claro, verdaderamente es absolutamente fundamental poder poner remedio y ir a atajar estas condiciones sociales y económicas que nos van a condicionar la vida en el futuro. Increíble los datos, me ha llamado especialmente la atención la brecha de género ya de tan pequeños y en algo tan básico como el poder hacer deporte, seguramente vinculado a las extraescolares también, etc. Este sería el punto de vista más médico, vamos un poquito al punto de vista más social. Yolanda, ¿cómo se enmarca este impacto que tiene la pobreza en los niños? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y en primer lugar dar las gracias a los organizadores por traernos aquí a hablar de algo que es importante, también eso, mucho tiempo después retomar un poco la normalidad viéndonos las caras y no solo a través de la pantalla. Y bueno, yo quería empezar comentando un punto que para mí es importante, que ya la pregunta que Natalia nos lanzaba tenía que ver con la desigualdad, pero sí que es verdad que el nombre de la sesión se llama salud y pobreza y creo que es importante que pensemos que en el ámbito de la salud, de la salud infantil en concreto, efectivamente la pobreza es muy importante y vamos a ver que en aquellos sectores de la población más desfavorecidos, pues la salud es peor y muchos de los indicadores que traía y de los dotes que traía Juanjo así lo muestran, pero yo quería poner el foco en que la pobreza muchas veces la entendemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario, digamos. El otro día también en la sesión anterior del ciclo hablaban de esta cuestión y que la pobreza realmente puede ser entendida desde muchos puntos de vista, pero normalmente utilizamos la pobreza desde el punto de vista monetario. Y bueno, efectivamente, lo económico es uno de los mecanismos por los cuales la salud se ve condicionada, pero hay otros aspectos que se refieren al nivel socioeconómico, como algo que luego tenemos que aterrizar en algún indicador, que uno de ellos es la privación material, por ejemplo, la pobreza, pero que hay otros también. Y además creo que es importante que hablemos de desigualdad y no solo de pobreza, porque realmente la salud es desigual a lo largo de toda la escala social. Es decir, no solo tenemos que ver el impacto que las condiciones de vida tienen en aquellos niños y niñas que viven en entornos, en familias más desfavorecidas, sino que como el entorno impacta en ellos y en ellas, se produce en toda la escala social. Y las diferencias no se dan únicamente entre los extremos o entre los niveles más bajos con respecto a los demás, sino en toda la escala. Entonces, desde ese punto de vista, normalmente solemos tender a hablar más de desigualdades sociales en salud y no tanto, única y exclusivamente, de pobreza por esta visión, tanto por lo económico, como por intentar ver que realmente hay diferencias a lo largo de toda la jerarquía social. Por otro lado, yo también quería empezar hablando un poco sobre la importancia de traspasar o de dejar un poco atrás este modelo biomédico de la salud, de entender la salud, que es un modelo que, bueno, que en estos espacios creo que obviamente sí que se entiende que la salud es mucho más allá que lo que heredamos genéticamente de nuestros progenitores, pero creo que todavía en nuestra sociedad está muy arraigada la idea biomédica. Y claro, ese modelo biomédico está muy basado en centrarse en la enfermedad y no en la salud. Y eso conlleva el pensar en atajar o resolver los problemas de salud cuando se producen las enfermedades y no en la promoción activa de estilos de vida saludables, digamos, que nos eviten llegar a puntos de enfermedad. Entonces, claro, he traído unas imágenes que algunas de ellas son... Bueno, compartimos con Juanjo, este es el modelo de los determinantes de la salud, que ya a principios de los años 90, o sea, esto no es algo nuevo, obviamente, pero como decía antes, creo que es todavía algo que nos cuesta entender, nuestro ámbito quizá, pero creo que todavía a nivel social no está muy arraigado. Y bueno, este es el modelo general, digamos, que propusieron Dargan y Whitehead en el 91 ya, en el que obviamente se ve como realmente, bueno, el individuo está en el centro y todas sus características individuales, pero después alrededor de ese individuo tenemos un montón de condicionantes, centrándonos especialmente en las condiciones de vida y trabajo que hacen que la salud sea desigual entre grupos sociales, y rodeados de un contexto socioeconómico y cultural que es importante para entender cómo una sociedad es sana o no y cómo se entiende la salud. Pero si lo aplicamos esto a la población infantil, bueno, UNICEF hace ya unos años propuso este modelo, en el que, bueno, como veis, tiene un poco la misma idea, ¿no?, de pensar que esos niños y esas niñas, o los resultados en salud que tienen esos niños y esas niñas, están condicionados por diferentes capas, ¿no?, de más a menos, de un nivel más cercano a ellos y a ellas a un nivel más lejano, pero que todo ello va condicionando su salud, ¿no?, y además quería también traer esta idea, ¿no?, de la importancia de la salud en la primera infancia, ¿no?, que también comentaba Juanjo, la importancia de incluso antes del nacimiento, ¿no?, como los niños y las niñas que ya nacen en familias desfavorecidas tienen un mayor porcentaje de bajo peso y eso condiciona su desarrollo futuro y su salud adulta, pero también durante los primeros años, de hecho la OMS ha puesto el foco de forma muy clara en esos tres primeros años de la vida de los pequeños, ¿no?, porque realmente ahí es cuando se produce, bueno, pues un, ¿no?, el desarrollo cognitivo que hace que luego las oportunidades de vida de las personas sean diferentes. Entonces, esta imagen, bueno, pretende mostrar esa idea de que la salud infantil es importante en sí misma, ¿no?, porque es de justicia que todos los niños y niñas puedan tener la misma salud en el momento, ¿no?, en el que están, pero también a lo largo de toda su vida o cómo eso les condiciona para el resto de su vida, ¿no?, y cómo es una acumulación, ¿no?, de factores y de riesgos para la salud que va haciendo que, bueno, pues que desde esta perspectiva del ciclo vital sea importante también el primer momento de la vida. Me quedo con esta idea que apuntabas de no quedarnos con la solución final, ¿no?, que parece que es la que atacáis desde los hospitales, sino intentar también solucionar los problemas de salud desde una prevención, ¿no?, desde mucho antes de que aparezca esa enfermedad. Una de las medidas que parece que logran tener un cierto impacto en la reducción de la pobreza infantil es la de las transferencias directas. Si os parece bien, vamos a escuchar a la primera de nuestras expertas, es Joanna Morrison, investigadora especializada en factores sociales que determinan la salud de la University College of London, ella nos da su visión de la protección infantil y, además, la compara con otros países europeos. La escuchamos y luego comentamos. Buenos días, soy la doctora Joanna Morrison y trabajo en la University College London en el Reino Unido. A continuación, voy a presentar desigualdades en tasas de pobreza infantil en países europeos. En este gráfico podemos apreciar, mirando las barras de color lila, las tasas de pobreza en la población menor de 18 años y compararla con las tasas de pobreza en la población total, ilustrada aquí con las barras de color verde. Y podemos ver que hay muchas diferencias entre países europeos con el PNB más alto. Por ejemplo, en el Reino Unido, o España o Italia, no solo hay tasas de pobreza infantil y pobreza en la población en general muy altas, sino que están por encima de la media europea. En este gráfico ahora podemos ver lo que están haciendo los países para reducir las tasas de pobreza en su país. Y esto se ve aquí calculando la diferencia en tasas de pobreza antes y después de transferencias sociales. Y podemos ver que, por ejemplo, en países como Irlanda o Finlandia se están consiguiendo reducir las tasas de pobreza de manera significativa, mientras que en España, Portugal o Italia solo se consigue reducir la pobreza en un 5% aproximadamente. Con esto podemos concluir que los sistemas de protección social fuertes y las transferencias sociales pueden conseguir reducir las tasas de pobreza y reducir la extrusión social. En países como Irlanda, por ejemplo, se está consiguiendo reducir las tasas de pobreza de una manera notable y que las comparaciones entre países nos pueden servir para entender mejor las tasas de pobreza y qué políticas funcionan para reducirlas, pero es importante tener acceso a datos de calidad. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo veis. Empezamos por ti, Yolanda. ¿Qué importancia tienen? ¿Qué te han parecido los datos? ¿Y qué importancia tienen estas transferencias directas en la pobreza infantil? Sí, bueno, se veía claramente en los datos que ha presentado la doctora Morrison. Es un hecho que la política tiene mucho que decir en todo esto. Las desigualdades que existen hay que combatirlas y su impacto en la salud, en lo que estamos aquí, pero desde una perspectiva bastante macro, diría. El otro día, en la otra sesión, comentaba en esta cuestión que España es un país en el que las transferencias directas a las familias es muy baja, estamos como en la mitad del gasto medio de la Unión Europea. Y esta cuestión, este estar por detrás de nuestros países, del entorno, hace que realmente en España las familias con hijos pequeños, y sobre todo aquellas familias, sobre todo las no monoparentales, se encuentren en riesgo de pobreza y eso haga que al final la salud de las personas, o sea, de los adultos, de esas familias, pero también obviamente de los pequeños, se vea afectada. Es una cuestión de invertir. O sea, ya en su momento, bueno, desde la OMS también, hace ya más de una década, se lanzaron un informe que era subsanar las desigualdades en una generación, pensando en la importancia de intentar revertir la situación de la desigualdad como una manera de invertir en el futuro. No solo por lo injusto que es en el presente para aquellos niños y niñas que se encuentran en situaciones desfavorecidas, sino también como estrategias de país, digamos, y a medio y largo plazo. Es decir, invertir en la infancia es invertir en futuro y en que la salud de la población a medio y largo plazo va a ser para todos mucho mejor. Doctor García, ¿está de acuerdo? ¿Hacen falta más transferencias directas? Sí, completamente de acuerdo con Yolanda y también con la doctora. Aquí, bueno, verdaderamente hay estudios que cuantifican esto y que dicen que verdaderamente las transferencias directas sirven y que las transferencias directas son eficaces. Estudios, bueno, esto es una revisión sistemática hecha de un conjunto de estudios, sobre todo están hechos en países con niveles de baja renta, pero bueno, se ve claramente que mejoran algunos indicadores de salud, como por ejemplo el acudir. Concretamente aquí nos demuestra cómo mejora el hecho de haber tenido alguna enfermedad durante los tres meses previos, de haber recibido a las familias transferencias directas o algunos condicionantes de la salud, como por ejemplo el acudir a la escuela. Sabemos que educación, salud va íntimamente ligado y también algunos indicadores indirectos determinantes de la salud mejoran con las transferencias directas y bueno, no escondemos nada, tampoco el ministerio lo esconde, datos del ministerio. Las transferencias directas en España son menos eficaces de lo que son en la Europa de los 28, considerando toda Europa. ¿Y esto por qué es? Pues probablemente porque las transferencias directas no llegan a todo el mundo y probablemente la cantidad no es suficiente tampoco. Entonces, claro, hay que tender a esto universalizar y cantidades más importantes. Hay algunos expertos que apuntan que probablemente las transferencias directas por sí solas tampoco sean la única solución. Hay incluso quien duda que pueda serlo. No es mi caso y pienso que no, pero probablemente sí que es verdad que además de las transferencias directas haya que facilitar el acceso a determinados, bueno, no privilegios, pero sí a determinadas áreas que están reservadas para unos pocos, porque si no, la gente perceptora de estas ayudas siempre serán vistos como ciudadanos de segunda, si sus hijos no pueden ir a hacer determinadas actividades extraescolares, si no pueden ir a los mismos colegios que la gente que vive en el barrio de al lado, ¿no? Siempre, entonces, claro, también hay que facilitar el acceso a estos servicios, además de las transferencias directas. Vamos a intentar concretar un poquito más en el ámbito de la salud. Vamos a abrir un segundo bloque enfocado en la salud mental. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud muestran que hay un efecto clarísimo y robusto de la clase social, lo que comentaba Isant, también en la salud mental, concretamente. Y nos queremos preguntar, estas desigualdades sociales que llegan a afectar a la salud mental, ¿por dónde habría que atajarlas, no? ¿Cuál debería ser la prevención? La doctora Montserrat Dolst, jefa del área de salud mental infantil, también del Hospital San Juan de Déu en Barcelona, nos da su punto de vista y pone el énfasis en los aspectos más fisiológicos, como el estrés que puede llegar a generar esta situación de pobreza. La escuchamos. El reto o la evidencia de que las desigualdades sociales y de forma más concreta la pobreza infantil es un factor que además de provocar otros problemas, provoca problemas de salud mental. Es un dato sobre el que nos fijamos desde hace relativamente pocos años. Por tanto, es un dato del que progresivamente estamos más atentos. Quizá a mí la pregunta o la parte que me parece interesante resaltar, quizás esta mirada, porque evidentemente en el contexto de la pobreza hay muchos determinantes sociológicos, culturales, relacionales, que todos tienen un papel enorme. Quizá me gusta pararme también a darnos cuenta de otros factores que también tienen un origen más biológico, que nos ayudan a comprender algunos estudios que también lo que han hecho ha sido ver cómo el estrés crónico, el estrés sostenido y crónico, provoca una alteración del cortisol. Esto que cuando hay una situación de estrés agudo a todo el mundo se le activa porque es un sistema de defensa que te mantiene alerta, y esto es lo normal, es lo correcto, todo nos pasa y lo necesitamos. Cuando hay una situación de estrés crónico, sobre todo en la primera infancia, se ha visto que este eje queda perennemente activado. Es como que hay la forma para que el eje se active. Hace falta muy poquito estrés para que ya siempre esté activado. Este exceso de activación provoca una alteración en algunas áreas cerebrales. Algunas de estas son las que ya nos indican algunas disfunciones que encontramos muy a menudo en niños y adolescentes en barrios o en zonas de pobreza, que son las que nos dan los problemas, sobre todo académicos. Es decir, el estrés crónico que implica vivir una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza, genera un cambio hormonal que genera un cambio cerebral que acaba provocando unas dificultades académicas y unas dificultades seguramente de comprensión del mundo. No en todos los casos, no en todos de la misma intensidad. Todos estos son modelos, son hipótesis que nos ayudan a comprender. Por tanto, la pregunta de cuándo deberíamos hacer la intervención, pues cuanto antes mejor. Por tanto, porque cualquier niño pequeño que ya está sometido a ese nivel de estrés, la disfunción ya está actuando, el estrés ya está actuando y por tanto, bueno, cuanto antes podamos intervenir, va a ser nuestra mayor apuesta de futuro, va a ser lo más barato que nos va a ser eso. Es una explicación muy científica, algo que nos pensamos que puede ser social y que no acarrea mucho más allí y hablamos incluso de cambios hormonales que cambian la morfología del cerebro. Como pediatra, ¿cómo valora usted esta relación pobreza con salud mental? Incluso con fracaso escolar, la doctora Dodd no lo decía específicamente, pero se hablaba de dificultades académicas. Sí, claramente. No hay duda de que hay una relación. Está claro, ya lo hemos visto antes en los datos del observatorio, que el nivel socioeconómico se asocia a dos o tres veces más de probabilidad de presentar problemas de salud mental. Entonces, claro, esto es un hecho muy importante. Trastornos de adaptación, trastornos emocionales, pero en muchas ocasiones también otro tipo de trastorno. Se ha visto también que los trastornos de hiperactividad se asocian claramente a familias con dificultades socioeconómicas. También trastornos del espectro autista, algo que parece, bueno, digamos, que podría tener menos impacto, ¿no? Pero está muy claro que es así. Y hay que tener en cuenta que además de trastornos del espectro autista, si no hacemos nada en aquellos tres primeros, cuatro primeros años, luego va a ser muy difícil de revertir. Y claro, no hay duda que las familias que son más pudientes, que tienen más posibilidades, su pediatra probablemente lo puede detectar mejor, los podrá llevar a recursos de salud mental escasos para toda la población. Pero especialmente también para aquellas familias que son más vulnerables, ¿no? Entonces, verdaderamente, es un problema que es muy serio, ¿no? Y no hay duda que estas dificultades económicas también hacen que el estilo de crianza que puedan tener las familias más vulnerables, pues también repercuten en el niño, ¿no? Bueno, hay diferentes datos, estos son los mismos datos que nos han enseñado antes, pero aquí podemos observar, por ejemplo, cómo en función del nivel de estrés, tengo más sintomatología emocional o tengo más sintomatología depresiva, tengo más problemas con mis compañeros, con los compañeros. Entonces, veo como esto que en función de los estresores que tengo, ¿no?, o de los acontecimientos adversos que tengo en la vida, entonces, cómo va aumentando la sintomatología de este tipo. Y aumenta más en las familias con bajo nivel socioeconómico, que es la línea de arriba, que en las familias con un nivel socioeconómico mejor. Entonces, es algo muy claro. Y claro, y ahora, esto del estrés, puede ser solo esto, el estrés, ¿no? No sé si será solo esto, pero lo comentaba la doctora Dors, pero es que ahora venimos de un momento en el que esto ha pasado y les ha pasado a nuestros adolescentes. Un ejemplo de agente estresor crónico, mantenido en el tiempo, muy elevado, en este caso, que ha afectado a cualquier adolescente, pero más a aquellas familias más vulnerables o a aquellos niños o niñas que tenían ya problemas previamente de salud mental, ¿no? Entonces, verdaderamente, esto ha hecho que hubiera un absoluto despegue de la patología de salud mental que estamos viendo hoy en nuestras consultas. Es un tema verdaderamente muy, muy preocupante, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, pacientes atendidos en urgencias por problemas de salud mental. Han aumentado un 38% si comparamos la época prepandémica con la época actual. No durante el confinamiento, sino ya con la época actual, afectando más a aquellas familias más vulnerables, aquellas que han podido tener menos contacto también con los servicios de atención psicológica, ¿no? Porque, en parte, quizás desde el sistema sanitario les hemos puesto una barrera, porque hemos priorizado lo que era la salud física a lo que es la salud mental. Y ahora habrá que ver esto cuánto tiempo va a durar. Va a durarnos a todos, sobre todo a los adolescentes o a los niños o a las niñas con problemas de salud mental, ¿no? Pacientes ingresados por motivos de salud mental, un aumento de más del 60%. Altas que hemos dado este año por hospitalización, en hospitalización por trastornos de la conducta alimentaria. Ya veis, ¿no? Un aumento del 60%. Durante el tiempo del confinamiento, más o menos, aquello estuvo controlado. Después, pues la cosa se ha ido disparando, ¿no? Entonces, también lo hemos visto, como en el confinamiento al principio, pues parecía que la cosa estaba mejor, pero luego, como todos estos problemas, resurgen y resurgen con más fuerza todavía. Intentos de suicidio. Aumento de más del 100% en la población adolescente. O sea, más que duplicado, ¿no? Entonces, tenemos un problema de salud mental muy importante debido a la situación que se ha dado, en concreto, en la situación estresante que hemos tenido por la pandemia. Pero ahora imaginémonos en qué ocurre en familias vulnerables por su situación socioeconómica, por su situación cultural, en que estos estrés son mantenidos durante el tiempo. Claro, porque el confinamiento nos ha igualado a todos, ¿no? En cierta manera. Todos hemos vivido el mismo factor estresor, ¿no? Pero hay familias, las más vulnerables, que conviven con un estrés constante y crónico, ¿no? Efectivamente. Debido a esta pobreza. Sí, 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 sí. Así es. Hablábamos desde una parte muy médica, pero vamos a cambiar de bloque, vamos hacia el tercer bloque. Otro de los estresores sociales que se está volviendo crónico, podríamos decir, es el tema de la vivienda, ¿no? No está más que comprobado en numerosos estudios cómo el impacto de la situación de la vivienda puede afectar a una familia, evidentemente, donde hay menores todavía más vulnerables, ¿no? Es un tema que, a nuestro parecer, también es básico por los efectos que provoca, por la ansiedad que puede llegar a generar perder el hogar, ¿no? Tenemos noticias recientes y trágicas sobre personas que deciden quitarse la vida, ¿no? Por este estrés adultos. Hay un estudio realizado por la doctora Marta Martínez, de Sociología, que se llama Te quedarás en la oscuridad, que revela justamente esta relación. Escuchamos la aportación de la doctora Martínez y después hablamos. Bueno, de los principales efectos que en materia de salud tiene un desahucio en las vidas de las niñas, niños y adolescentes, encontramos dos elementos principales en el estudio Te quedarás en la oscuridad. El primero de ellos es el cambio emocional, que significa lo que llamamos en el estudio del pacto de silencio al pacto de secreto. ¿Qué se concreta? Durante un primer periodo de tiempo, las familias no comparten a las niñas y niños la situación en la que se encuentran y tratan de evitar compartirles el desahucio que va a suceder. Cuando ya las niñas y niños tienen todos los elementos para descodificar esta situación, como sujetos bien situados que son en la vida social, las familias les piden que pasen a un pacto de silencio y les solicitan que no compartan esta situación con otros miembros de la familia o en la escuela o con sus amigos. Y esto abre un segundo elemento, que es todas las consecuencias que en materia de salud, entendida esta en un concepto amplio, como nos propone la Organización Mundial de la Salud, tienen sus vidas. Tiene consecuencias en el descanso, tiene consecuencias en la reparación del sueño, por lo tanto tiene consecuencias en el rendimiento escolar, también tiene consecuencias en que no comparten la situación a, por ejemplo, a sus profesores, a los amigos y amigas, y todo esto les va generando una situación no solo de exclusión y de aislamiento, sino también de incomprensión, no por falta de criterios, sino por no llegar a entender cómo es posible que aquellas personas que tenemos la obligación, ya sean los titulares de obligaciones o de responsabilidades de proteger a las niñas y niños y sus derechos en esta situación, les dejamos sin una respuesta adecuada. Esos creo que son los principales efectos de salud en sus vidas. Yolanda, no sé cómo lo ves tú, ¿qué nivel de afectación puede llegar a tener en la salud de un pequeño o de una pequeña esta situación de estrés por vivienda que tú conoces bien por tus investigaciones y cuáles son los efectos más comunes en estos niños? Sí, yo quería por vincular también un poco con el bloque anterior sobre la salud mental, que la doctora Dolce ponía el foco también en la parte fisiológica, de cómo el estrés tiene efectos fisiológicos. Y justamente el estudio que veíamos ahora en el vídeo anterior sobre los desahucios, pues vuelve a hablarnos de este impacto en la salud mental de niños y niñas derivado de una situación totalmente estresante que tiene causas sociales. Es decir, se suele decir que al final, buscar las causas de las causas, si las causas son sociales, las soluciones también lo son. Y el mecanismo fisiológico es así, pero no podemos cambiar ese mecanismo fisiológico, pero sí podemos intentar revertir las situaciones que generan ese estrés que produce problemas de salud mental o de otro tipo. En relación a la vivienda, lo que nos explicaba Marta Martínez en el vídeo, alude a una situación muy extrema, la de pérdida total de la vivienda, los desahucios, que se produce como consecuencia final de un proceso que suele alargarse en el tiempo estresante. Pero yo quería también, además de hablar de esta cuestión de las situaciones extremas que supone la pérdida de la vivienda, de cómo la vivienda y sus condiciones, su calidad, condicionan a la salud física y mental de niños y niñas. Sin necesidad de llegar a perderla. Eso es, sin llegar al extremo de perder la vivienda, cómo vivir en una vivienda, en un espacio en malas condiciones, tiene efectos. Y está demostrado en muchos estudios que muestran las consecuencias en la salud física y en la salud mental de los niños y las niñas, por ejemplo, de vivir con humedades, de vivir en espacios sin luz natural, con poca ventilación, sin espacios propios, sin derecho a la intimidad. Cómo realmente eso, además, luego tiene también consecuencias, lo que veíamos también en el rendimiento escolar, en el desarrollo cognitivo. Entonces, bueno, sin llegar al extremo, hay un poco volviendo también a lo que comentaba antes, de este gradiente social que se produce a diferentes niveles. Vivir en viviendas de baja calidad tiene consecuencias. Y, bueno, justo os he traído también unas diapositivas basadas en un estudio que hemos hecho durante el confinamiento. Hicimos una encuesta a familias con niños y niñas entre 3 y 12 años para ver en qué situación estábamos viviendo ese confinamiento. Bueno, les preguntábamos sobre un montón de cosas, pero específicamente os he traído las cuestiones relacionadas con las condiciones de la vivienda y vemos un poco realmente, pues eso, precisamente en qué condiciones estábamos viviendo. Veis que a nivel general, y ya sin aplicar la mirada de la desigualdad, pues hay datos que sorprenden. Desde que, bueno, están expuestos, por supuesto, al humo del tabaco, hay falta de espacios exteriores, eso tiene importancia cuando se está mucho tiempo dentro de la vivienda, presencia de humedades, falta de luz natural, problemas de ruido en el entorno, pero además también relacionadas con otras cuestiones como el consumo de fruta y verduras o la exposición a pantallas. Pero si aplicamos además la mirada de la desigualdad, pues vemos que esto no ha sido igual. Antes Natalia decía que, bueno, pues en ese momento, en el confinamiento, todos estábamos teniendo una situación. No es igual y no es cierto, es verdad. Pero la situación basal, la situación de base, la situación en la que vivíamos, hemos vivido ese confinamiento, no ha sido igual. Y efectivamente, el impacto que ha podido tener en diferentes niveles socioeconómicos, pues es diferente. Como veis, esto es por nivel de estudio, pues el gradiente es muy claro en cuanto a la falta de ejercicio físico, el consumo de fruta y verdura, bueno, esto luego lo comentaremos, ¿no? En el siguiente bloque sobre, más relacionado con la alimentación, la exposición a pantallas, pero en relación a la vivienda, por ejemplo, la presencia de humedades, obviamente, la falta de londuras, los problemas de ruido, veis que hay un claro gradiente socioeconómico, está mirado a través de un indicador, que son las dificultades para llegar a fin de mes. Familias con más o con menos dificultades para llegar a fin de mes, es decir, la situación en la que hemos vivido esto, y la que vivimos en el día a día, pero bueno, estos datos se refieren al confinamiento, pues es desigual, ¿no? Y efectivamente, sabiendo cómo las condiciones de la vivienda impactan en la salud física y mental de niños y niñas, pues tenemos que ver cómo realmente poder intervenir en este, que es otro de los determinantes de la salud. Me atrevo a preguntarte cómo se soluciona esto, ¿no? Porque si hasta el sitio donde vivimos puede llegar a condicionar o a generarnos estos estresores por causa de la clase social, ¿qué políticas habría que atacar? Porque con la vivienda está costando mucho, por ejemplo, que se pongan de acuerdo. Sí, claro, la vivienda realmente es un bien de primera necesidad que, bueno, pues que todos sabemos que en las últimas, no sé si décadas incluso de decir, pues se ha incrementado mucho su precio y el acceso a una vivienda de calidad digna, pues no está al alcance de todo el mundo. Invertir en, bueno, una de las opciones que comentábamos antes sobre las transferencias directas a familias con hijos puede ayudar a que puedan optar a viviendas de mejor calidad, pero también se pueden directamente apostar por políticas de vivienda que reduzcan el precio en términos generales y que mejoren la calidad del parque inmobiliario que tenemos. Abrimos este cuarto bloque que tú ya nos has anunciado un poquito aquí y que antes también hemos hablado a nivel médico. Uno de los ámbitos de la salud infantil donde más se nota el hecho de la pobreza infantil es seguramente en el de la alimentación. Hay un estudio, el estudio PASOS, realizado por la Fundación Pau Gasol, que así lo demuestra. La directora ejecutiva de la Fundación, Cristina Rivas, nos radiografía en este siguiente vídeo algunos de los resultados clave del estudio, la escuchamos, los valoramos. Está demostrado científicamente, y recientemente lo hemos visto con nuestro estudio PASOS, que los niños y niñas más desfavorecidos tienen más probabilidad de padecer obesidad. Por tanto, podemos confirmar que existe una relación directa entre el contexto socioeconómico en el que crecen los niños y niñas y su estado de salud. Las cifras hablan por sí solas. Los niños y niñas más desfavorecidos tienen 2,5 veces más probabilidades de padecer obesidad. Realidad que se agrava todavía más cuando hablamos de obesidad severa. En este caso, la probabilidad es de hasta 6 veces más. Así pues, podemos decir que un niño que crece en una zona desfavorecida tendrá muchas más probabilidades de presentar repercusiones para su salud, tanto física como psicológica y social, como una baja autoestima, dificultad para relacionarse con otros niños de su edad o un peor rendimiento escolar. Y alteraciones biomédicas, como diabetes, enfermedades gastrointestinales, respiratorias o músculos esqueléticas. Y todo ello viene determinado en gran medida por un mayor desequilibrio en factores clave del estilo de vida, como son la actividad física, el uso de pantallas, la alimentación, las horas y la calidad del descanso y su bienestar emocional. Desde la Gasol Foundation, creemos que para contribuir a la mejora de la salud se necesita la implicación y el compromiso de todos los agentes clave que puedan tener influencia en el desarrollo de los niños y niñas. Instituciones públicas, empresas, comercios, centros educativos, escuelas infantiles, centros de atención primaria, entidades del tercer sector, clubs deportivos, de ocio... En definitiva, todos los agentes que pueden jugar un papel clave en el desarrollo de los niños y las niñas. Desde esta responsabilidad común, debemos apostar por la creación de entornos saludables desde una perspectiva holística que considere no solo el pilar de la alimentación, sino también el de la actividad física y el deporte, las horas de sueño y el bienestar emocional de los niños y niñas y también de sus familias. Por ello, desde la Fundación, estamos implementando proyectos de promoción de hábitos de vida saludable dirigidos a cada uno de estos sectores clave y también emprendiendo campañas de sensibilización e incidencia política que permitan generar estos entornos saludables que estábamos mencionando. Algunos ejemplos de nuestros proyectos son Presafalín, Seísmo, Fibalín, Safalín, Coach Plus o ALIUP, todos ellos de promoción de hábitos saludables entre familias en situación de vulnerabilidad. Y debemos de seguir poniendo el foco en este colectivo, porque la promoción de hábitos de vida saludable entre las familias que viven en entornos de vulnerabilidad socioeconómica es una manera necesaria y eficaz para reducir las desigualdades sociales en salud y construir así una sociedad justa y saludable. Rivas hace casi una llamada a todos los agentes sociales implicados en la protección a la infancia a que se unan y hablaba de responsabilidad común para solucionar esto y para... ¿Qué evidencias médicas hay de la... Lo hemos hablado al principio, pero de todas estas consecuencias... Sí, al principio ya hemos apuntado varios temas, pero no hay duda de que la obesidad, el niño obeso, el niño con sobrepeso de hoy será el niño con patología de mañana y el que será también más dependiente de la sociedad. Si es que en realidad sale a cuenta invertir ahora, es que no hay duda ninguna, porque si no, pues estos niños en los que no invertimos hoy día van a ser un lastre. Para la sociedad, es que de esto no hay duda. Hay... También se ha visto, ¿no? Se ha visto que, que desde luego, hay unas diferencias en la forma de comer, ¿no? Que la forma de alimentarse, que es la que en parte va... Además, aparte de las otras cosas de ejercicio físico que hemos comentado, ¿no? Pero claro, si ahora preguntáramos aquí ¿Qué pensáis? ¿Qué comen más alimentos procesados? Los niños de clases más favorecidas o los de menos favorecidas, ¿no? Parece bastante claro, ¿no? O sea, todas aquellas familias con menores ingresos, aquellas familias más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, sus hijos, tienen, comen, más alimentos procesados. Y esto claramente va a repercutir de forma clara en que sean niños con sobrepeso, ¿no? Bueno, también, pues, están, hay estudios que lo ligan esto a la ocupación baja, ¿no? Pero por el mismo motivo, probablemente, ocupación baja significa menos ingresos y por lo tanto, alimentos procesados que los tengo mucho más accesibles. Tengo a los niños que es posible que no necesiten a los padres para preparárselos y aparte son más baratos, ¿no? Entonces, es todo una misma historia. Incluso, cuando los padres intentan, ¿no?, no recurrir a los procesados o a la comida rápida, me has hecho recordar un reportaje que hicimos sobre el ascensor social averiado que tenemos en esta sociedad, ¿no? Que, como de difícil es de una generación a otra salir de esta pobreza, que una madre me explicaba me decía nunca he dejado de pagar ni una factura de casa pero estoy harta de comer pasta y arroz, ¿no? Es, incluso, sin caer en esa fast food pero, bueno, la dieta se reduce, ¿no?, a, pues, cereales o hidratos o lo que se puede comprar de manera barata y cocinar de distintas maneras, ¿no?, pero que al final alimenta ahí lo mismo siempre. Efectivamente, y luego otras condiciones, ¿no? Es decir, bueno, pues, si tengo unos trabajos muy precarios que me obligan a trabajar a determinadas horas y no puedo estar, entonces los niños, pues, igual tienen que hacerse cualquier cosa en casa, ¿no? Y a veces es más fácil dejar preparados según qué cosas que otras, ¿no? ¿Se puede cambiar? Sí, hay experiencias, ¿no? Hay experiencias de cambio y en esto se puede se puede intervenir el programa PIOA, el intervento de Barcelona, ¿no? Pues, se ve claramente, ¿no?, como a, bueno, esto es una intervención que a diferentes niveles tanto a nivel de familia como a nivel de escuela como a nivel del propio individuo y ven que hay resultados positivos, ¿no? Pues, ciertamente, se evitan casos de obesidad, ¿no?, cuando se interviene. En este mismo estudio ven que en las escuelas que hacen mejor el programa parece que se evitan todavía más casos de obesidad, o sea, cuanto mejor lo hago, ¿no? Y que, además, intervenciones de este estilo promocionan hábitos saludables como, por ejemplo, el ejercicio físico, sobre todo en los niños, más que en las niñas, ¿no? Este estudio, por problemas de tamaño de muestra, no llega a poder analizar diferencias por sexo ni por clases socioeconómicas, pero, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que sí que observan y que señalan y es que dicen que tienen más pérdidas a la hora de entrar en el programa en aquellas escuelas públicas o en aquellas escuelas que están en barrios con nivel de renta inferior y algo quiere decir esto. Probablemente, a este tipo de escuelas, a este tipo de familias, no basta, no baste con intervenciones generales, sino que tengas que hacer intervenciones específicamente dirigidas, porque la problemática no es exactamente igual, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues, ya se ha nombrado antes, ¿no? En la Gasol Foundation, ¿no? Tienen varios estudios, el estudio Pasos es muy importante, ¿no? Pero el estudio Safalín, por ejemplo, lo que hace es que hace una intervención piloto en San Buen de Llobregat sobre 80 familias vulnerables, ¿no? Entonces, hacen una serie de talleres y en esta serie de talleres miran un poco qué resultados tienen al haber intervenido directamente. Entonces, ya lo vemos, ¿no? Los resultados son muy positivos, se incrementa el porcentaje de familias en que hay dieta mediterránea, en el que efectúan más dieta mediterránea, también hay un bienestar emocional de las familias superior y los niños tienen menos problemas con otros niños, ¿no? Entonces, son abordajes holísticos, abordajes globales, lo han explicado muy bien, pero es que verdaderamente ahí está el secreto, ¿no? Y estas son las experiencias que están encaminadas a tener éxito, ¿no? Educación, educación para todos, pero enfoques generales, específicos, en aquellas familias más vulnerables. O más riesgo, ¿no? A nivel social, ¿hay también evidencias de esto y también buenas experiencias o buenos proyectos o pruebas, piloto? Bueno, yo pondría el foco, un poco por ahondar también en lo que decía Juanjo, pero pondría como más el énfasis también en estas desigualdades que tienen las personas para poder tener un estilo de vida saludable, digamos, ¿no? Y proveer a sus hijos e hijas de ello. Es decir, cuando no tienes tiempo, o sea, no es una cuestión solo de recursos económicos estrictamente, sino muchas veces tiene que ver con recursos de tiempo que impide que las personas podamos desarrollar aquello que sabemos todos en la teoría que es bueno para nosotros, ¿no? Y además, creo que, bueno, el papel que tienen en este sentido las escuelas y los comedores escolares es importante, porque, bueno, los programas de becas comedor hacen que por lo menos en esa comida que se hace en la escuela haya una dieta saludable que además es importante no solo en el momento actual, sino porque genera una adquisición de hábitos saludables que quizá en casa no pueden ser reproducidos, pero que se aprenden digamos, se aprenden en la escuela. Y por otro lado, también quería poner el foco en intervenciones que tienen que ver con el entorno en el que las familias viven, es decir, con el acceso, con la disponibilidad que hay, ¿no? El coste es también una barrera de acceso a alimentos saludables, por ejemplo, pero también estamos muy acostumbrados a que sea mucho más fácil acceder a productos no saludables que a productos saludables, ¿no? Más allá del coste que tienen económico y el coste de tiempo que se supone prepararlos, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, hacer intervenciones que vayan a favorecer la accesibilidad en todos los sentidos de toda la población, no solo de aquellas que tienen más recursos de tiempo y económicos para hacerlo, pues es importante porque aquello que tenemos a nuestra disposición es más fácilmente adquirido que aquello que no lo es. Como en la edición anterior, en las jornadas anteriores y como podéis intuir, pasará también la tercera jornada, no queremos terminar esta conferencia sin escuchar a los protagonistas que son los niños y los adolescentes, por lo tanto, vamos a ver qué tienen ellos que decir. todos podemos hacer deporte, ya seas chica o chico. Los hombres y las mujeres pueden hacer lo mismo. Que no haya racismo. ¿Es malo para la salud el racismo? Sí. Y para la gente pobre. ¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar la salud de todos los niños independientemente de que sean ricos o pobres? Que se cuiden. Que se cuiden. ¿En qué se tienen que cuidar? En la salud. ¿Sí? ¿En qué aspecto de la salud? En el comer, en el deporte, en el cómic... Y quiero que los doctores cobren más de sueldo porque hay muchos doctores que me van a otros países porque no cobran lo suficiente para vivir. Necesitaba más hospitales como San George de Deus. Doctor García, por alusiones directas. Bueno, veo que lo tienen claro como mínimo, ¿no? Que es un hospital al que todos querrían ir. Mira, claro, es que nuestra principal misión que ya venimos haciendo desde hace cientos de años ya empezó la orden, ¿no? Pero es verdad, es la atención al vulnerable. Y en esto yo creo que esto es una de las cosas que verdaderamente es una de nuestras señas de identidad. No digo que otras instituciones no lo tengan tan bien y no hagan pero es algo que tratamos que se note y que tratamos y me alegra mucho que los niños y las niñas se den cuenta. Me ha sorprendido también que ellos hablan del racismo, ¿no? También es malo para la salud algo que no hemos tocado y que ellos nos han hecho ver. Evidentemente, sobre todo sobre la salud mental, ¿no? Supongo también este sentimiento, este factor estresante, esta colisión en los colegios por este tema debe ser difícil de digerir para muchos de ellos. Hemos llegado al final de la ponencia. Voy a intentar resumir un poquito todo lo que hemos dicho e ir apuntando. Estamos marcados por el entorno, ¿no? Esto es algo en el que los dos habéis coincidido y el doctor García incluso ha dicho no es un gen, la pobreza no es un gen pero también viene con la familia, ¿no? Que es importante que haya estas inversiones en transferencias directas. Aquí también habéis coincidido los dos. Hemos hablado también de los cambios incluso fisiológicos, ¿no? A nivel médico-científico que puede generar este estrés en un cerebro tan pequeño, ¿no? Cómo la pobreza puede llegar a introducir ese cambio fisiológico hormonal, cerebral en los más pequeños en los años más difíciles, ¿no? De vida, en unos años en que se está creando ese entorno social en el que ellos van a vivir. Hemos visto cómo puede afectar el confinamiento y la vivienda y ha quedado muy claro, lo ha remarcado varias veces, que no hace falta irse a extremos, ¿no? Que no hace falta llegar a un desahucio para vivir este momento estresante o de pobreza sino que una infravivienda también puede ser un entorno peligroso para la salud de los más pequeños. También ha salido en el tema de la alimentación, ¿no? No hace falta que no podamos llegar a comprar un salmón de calidad, ¿no? Simplemente con el hecho que no tengamos tiempo para cocinarlo o que no tengamos un acceso a ellos, ¿no? Tengamos más cerca una máquina de vending, ¿no? Que un producto saludable puede llegar a incidir de manera muy directa. Muchas gracias a los dos por vuestra intervención. Es el turno de abrir las preguntas, es decir, que seguid preparados para lo que pueda salir. No sé si alguien se lanza con esta primera pregunta para los ponentes de hoy. Rosalina, por aquí tenemos micrófono, como el otro día, micrófono, spray, todo controlado. Bueno, un placer haberos oído. El tema es fascinante. Hay un montón de temas que no nos han cabido. En el último vídeo fueron muchos los temas que surgieron porque estuvimos como una hora y pico hablando con los chicos y las chicas y, bueno, teníamos la limitación del espacio, pero por rescatar un poco, como tuve la suerte de estar allí con ellos, algunos temas que sacaron ellos y que se han quedado fuera de esta conferencia por tiempo, pero me acuerdo que cuando estábamos preparando ese comento. Les contamos estos datos de cómo la esperanza de vida variaba tantísimo en el Raval respecto a Sarriá y sacamos el tema de por qué ellos creían que eso era así, qué factores podían explicarlo y ellos sacaron el tema de la contaminación que me parece que vale la pena y me acuerdo que lo discutimos con Juanjo. Bueno, este tema hay que sacarlo, hay que hablar de temas de salud e infancia vinculado con el tema de contaminación y los chicos y las chicas lo vieron claro, es que la contaminación es mucho peor en un barrio como el Raval que en otros tipos de barrios de Barcelona. Otro tema que también se ha quedado fuera y yo pienso que también es muy interesante verlo desde la perspectiva de la desigualdad es que pasa con las enfermedades crónicas y con el acceso a determinados tipos de terapias. sabemos que hay entidades por ejemplo del tercer sector social que hacen una labor fabulosa por ejemplo de apoyo a las familias que tienen que pasar mucho tiempo acompañando a sus hijos y a sus hijas hospitalizados es decir bueno pues eso también sería una dimensión que no hemos podido abordar y que realmente es interesante y finalmente me gustaría rescatar esa cuestión del racismo porque aunque no nos dio mucho tiempo en el taller ellos fue interesante ver cómo percibían que la atención privada era mejor que las listas de espera y la atención en sus caps era peor no sé si es verdad o es mentira pero sí que era la percepción que tenía y otra cuestión que también salió fue la autopercepción de la salud éramos un grupo ya sé que no es una muestra estadística pero éramos un grupo de 10 e hicimos el ejercicio de autovalorarnos de cómo teníamos la salud y fue interesante que tres de ellos se valoraron por debajo del 7 y esto sabemos que las encuestas normalmente puntúan por encima del 9 sabemos que se estaba empezando a dar una tendencia en Cataluña de una peor autopercepción de la salud debemos entender que esto se haya empeorado notablemente durante la pandemia muchas gracias esta percepción de lo público y lo privado hablábamos justo antes de empezar las conferencias cuando aún no había llegado el público sobre si era mejor una cosa o la otra socialmente es curioso cómo se sigue manteniendo esta percepción que comentaban los niños por lo tanto que reciben de sus mayores yo creo que es una percepción que va en aumento yo creo que no es algo que antes fuera tan así sino que bueno pues hay diferentes grupos de interés que están haciendo que a través de diferentes estrategias y diferentes mecanismos se conciba que el sistema de salud privado es mejor o la atención es mejor aunque sigue habiendo mucha legitimidad y confianza en el sistema público y sobre todo cuando tenemos problemas de salud importantes pero sí que es verdad que es importante invertir y volvemos un poco al papel que tiene la política en esto invertir en los sistemas públicos de acceso realmente universal y que no dejen a nadie atrás por ejemplo una cuestión muy importante hablando de niños y niñas y de la atención temprana es algo que genera mucho impacto cuando hay problemas al inicio de la vida y que las familias de nivel económico alto que puedan acceder a servicios privados pueden revertir o paliar o mitigar los problemas de salud que pueden tener sus hijos y hijas y sin embargo las familias que no pueden tener acceso a esa atención temprana a nivel privado tienen que esperar a veces años para recibirla cuando ya no es el momento poner el foco en la importancia no solo de dar a todos sino de dar a quien más lo necesita hay una imagen muy clara cuando hablamos de igualdad o de equidad no se trata de dar lo mismo a todos sino de equilibrar el resultado final y precisamente poner el foco en aquellos grupos sociales que tienen más dificultades pues es la única manera de llegar a una igualdad real al final ¿cómo se vive desde dentro de la sanidad pública esta percepción en la calle en los más pequeños y vulnerables chicos del canal? yo creo que Yolanda ha dado en el clavo un poco yo creo que todo lo que está cubierto por la cartera pública y bien cubierto yo creo que ahí no hay problema yo creo que ahí la sanidad pública se mueve bien y los niños están bien atendidos por los problemas agudos que les puedan pasar o por las patologías graves como si tienen una leucemia un cáncer o lo que sea el problema viene en el niño que necesita atención precoz en los primeros años de vida en que las familias más vulnerables no pueden proporcionársela el problema viene en los problemas de salud mental problemas de salud mental que bueno lo que es la estructura pública de salud mental es vamos a dejarlo en deficitaria ¿no? se tendría que potenciar mucho más el problema viene con el niño con patología crónica en que si tienes recursos pues verdaderamente puedes hacer que este niño llegue al máximo que es el objetivo que nosotros hemos de tener como pediatras hablo como pediatra está claro que lo que nosotros hemos de pretender es que cada uno llegue allá donde puede llegar y no hay duda que el niño con patología crónica puede llegar también ¿no? pero si le puedo si tengo recursos económicos pues va a llegar más lejos que si solo confío en lo que la sanidad o las ayudas sociales le puedan proporcionar ¿no? y este es el verdadero el verdadero punto claro lo que dicen los niños bueno con la privada tal y esto bueno si ciertamente en algunas enfermedades como mínimo es cierto si tengo recursos se los puedo proporcionar yo creo que para lo que es la asistencia pública para el pediatra para los problemas normales que puede ir teniendo patologías graves importantes que tratamos en los hospitales que prestamos atención pública para eso no es problema en nuestro país en otros países también es cierto que y como todo se relaciona estos chicos eran del barrio del Raval ¿verdad Rosalina? claro ellos deben acudir todos al CAP de Drasanas me imagino o a Raval Nord en un entorno en un barrio donde la natalidad es bastante más alta que en otros barrios seguramente y donde la densidad de población sobre todo el vivir hacinados en infraviviendas en muchos casos genera igual muchos más casos que llegan al CAP y por lo tanto la percepción que ellos deben tener es de esto siempre está lleno y en una privada no hay que esperar pero igual seguramente se debe a esta segregación social más que evidencia médica bueno y a pesar de que ellos saben que son desfavorecidos socialmente cuando se comparan con otros pues porque no también en temas de salud ya lo ven aplican el mismo el mismo razonamiento sí porque además bueno yo creo que los niños y niñas igual como personas conscientes a pesar de su poca edad viven también en una sociedad del consumo y la salud se ha convertido en un bien de consumo hay estudios que muestran esta evolución entonces claro cuando pasamos a pensar la salud como algo que podemos comprar entre comillas que podemos consumir pues lo queremos rápido lo queremos ya lo queremos al mejor nivel y eso no tiende a razones de necesidad siempre y entonces en ese sentido desde esta perspectiva más sociológica de cómo entendemos la salud pues también hay esta tendencia hacia buscar los servicios de salud en aquellos lugares en los que me lo proporcionan aunque sea a costa de pagar de una manera más similar a como compramos otros bienes no sé si hay alguna pregunta más en la sala hola y bueno primero agradeceros bueno todo lo que habéis compartido yo quería bueno dos dos comentarios o dos aspectos ¿no? que me ha sugerido pues todo lo que estáis compartiendo el primero en relación lo que ahora decía Juanjo ¿no? la importancia de que los niños pues que tienen pues algún tipo de necesidad no puedan acceder a pues a recursos de de atención temprana o a recursos psicológicos yo creo que la carencia es es real ¿no? o sea hay mucho menos servicio que necesidad pero también yo creo que hay un aspecto recuperando un poco la mirada ¿no? que Yolanda siempre nos ha ido recordando social ¿no? de también la importancia del trabajo con las familias ¿no? muchas veces son necesidades son que las familias no no conocen porque pues tal vez en su cuando ellos eran pequeños pues no existían o sus países de origen ¿no? muchas veces cuando hablamos de personas ¿no? de familias que que vienen de otros territorios pues no conocen los servicios de atención temprana o el CESMIC o ¿no? o bueno otros otros recursos de salud yo creo que ahí también poner en valor ¿no? pues ese acompañamiento ¿no? de profesionales de la escuela de servicios sociales o de otros agentes de los territorios para trabajar y acompañar a las familias y a la vez yo diría no solo cuando ya tenemos la necesidad sino de hacer esa pedagogía social ¿no? un poco de decir bueno normalizar estos servicios y a la vez darlos a conocer desde esta clave bueno de mejora ¿no? de que lo que estamos aportando lo que estamos apostando es porque estos niños pues tengan el mayor el mejor desarrollo posible ¿no? yo creo que ahí también como sociedad tenemos un reto como profesionales ¿no? del mundo educativo social etcétera creo que también es una labor a llevar a cabo y la otra me surgía un poco pues a raíz de ver el vídeo de los niños ¿no? y bueno un poquito de lo que hemos ido hablando y sobre todo del vídeo que nos hablaban del tema de vivienda ¿no? que nos decían las familias al inicio intentan esconder a los niños ¿no? la información después les piden que no que no que no lo expliquen ¿no? y a mí me venía un poco la idea de qué papel tienen o qué papel tendrían que tener los niños ¿no? a nivel de participación ¿no? en todos los procesos de salud que los implican ¿no? porque al final pues bueno igual que los adultos los niños pues tienen problemáticas vinculadas a la salud y creo ¿no? que es un ámbito en el que les damos poca voz ¿no? tengo la percepción ¿no? no sé vosotros Yolanda y Juanjo como lo veis y qué opináis ¿eh? de este tema de que los niños puedan les podamos preguntar más sobre cómo abordar ¿no? los temas de salud ¿no? qué tienen que saber los niños también ¿no? de lo que les pasa a nivel de médico de salud ¿no? a nivel de estos aspectos que hoy hemos estado comentando ¿queréis responder? ¿no? como que los menores no bueno pues no hay que protegerles y no exponerles en el ámbito de la salud de una manera igual un poco más más fuerte que o más sí más fuerte que en otros pero bueno yo creo que en ese sentido sí que se están dando pasos y que poco a poco pues se van se van incorporando y creo que es importante porque porque la visión que tenemos de la salud y de lo que nos pasa es fundamental para nos pasa a los adultos pero también a los niños y niñas es fundamental para para no sólo como un proceso hacia afuera ¿no? hacia quien nos está escuchando sino hacia hacia adentro hacia reflexión sobre cómo abordar aquello que estamos padeciendo ¿no? y dejar a veces de vivir en bueno pues en una inconsciencia entonces en el caso de los niños y las niñas creo que es que es importante que que los adultos les escuchemos para para poder tomar decisiones que les afectan directamente y que y que y que son fundamentales para para su vida sí añadiría también que claro que es muy importante aprovechar estos primeros años ¿no? claro si esperamos a la adolescencia cuando ya no nos van a hacer caso porque cualquier cosa que les digamos no nos hacen caso pues mal vamos ¿no? tenemos que empoderarlos tenemos que hacer que ellos mismos adquieran los hábitos que sabemos que son buenos no hemos de esperar a los 16 años a decir a un adolescente que haga deporte si lo ha visto desde pequeño que esto es lo sano lo verá como lo natural y será lo que lo que hará porque le saldrá de él mismo ¿no? entonces es la educación en salud como en cualquier otro aspecto pues es la base ¿no? ciertamente no sé si hay alguna pregunta más en la sala yo tengo una última pregunta para cerrar me venía a la cabeza no sé si se ha estudiado a nivel por ejemplo del hospital Sant Joan de Déu ¿cuál es de estos factores de los que hemos hablado la alimentación la salud mental la vivienda ¿cuál es el que hace llegar más casos a consulta? es decir ¿veis más niños con sobrepeso por una mala alimentación en consulta? ¿veis más casos de estrés por el tema vivienda o por enfermedades derivadas de humedades? claro cada uno hablará un poco desde su perspectiva de lo que le ha tocado de lo que le ha tocado y aparte pues hay que tener en cuenta que tampoco es lo mismo lo que puedan vivir yo creo que ahí verdaderamente son los pediatras y las enfermeras pediátricas de los centros de atención primaria los que verdaderamente ven la realidad y probablemente la realidad sea muy diferente en el en el barrio de Salabanca de Madrid que en el Raval de Barcelona ¿no? entonces claro va a ser muy diferente cambia mucho la patología se ha visto que hay algunas patologías inversamente asociadas al nivel económico bueno hay una las alergias ¿por qué? porque probablemente se han estudiado más ¿no? en los niños de nivel socioeconómico alto que en los niños de nivel socioeconómico bajo que se supone que deben tener otros problemas tienen más alergias pero probablemente también se han realizado más estudios puede ser que en los más vulnerables ni siquiera los llevemos ¿no? por una tos ni siquiera llegue a esto y hay otros trastornos que son mucho más importantes ahora actualmente que es lo que estamos viendo hoy día más son problemas de salud mental sin duda de lo que nos llega a nosotros ¿no? derivados de esto por un lado y claro los problemas de sobrepeso y obesidad pues esto probablemente pues los verá el médico de adultos más que lo que vemos nosotros propiamente y desde luego también los están viendo hoy día más en la atención primaria ¿no? lo que decíamos también hemos dicho en algún momento ¿no? que invertir ahora en revertir esta pobreza infantil puede ayudar a generar ahorro en sanidad concretamente en un futuro en la edición pasada decíamos a generar adultos más competentes ¿no? en este caso concretado en la sanidad en generar este ahorro por no tener pues eso unos adultos con sobrepeso o con mala gestión emocional o con problemas mentales si no hay ninguna pregunta más solo me quedará agradecer a los ponentes a la doctora Yolanda González Rábago profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y a Juanjo García jefe del área de pediatría del Hospital San Juan de Deu de Barcelona gracias por vuestras reflexiones por esta tarde y al resto os esperamos el día 1 de julio que es la siguiente tercera y última conferencia sobre este ciclo de pobreza infantil centrada en el papel de la educación para cerrar este círculo holístico del que hablamos muchas gracias muchas gracias